Bienvenidos a un nuevo programa de Falta Una TV Show Esas mujeres que cuando uno está con ellas se quedan así ¿Qué usted opina de eso? Esas mujeres que son como, se dice como una momia O sea, mujeres que no dan lo que tienen que dar ¿Que eso es culpa del hombre o culpa de la mujer? En realidad a veces es culpa del hombre Porque si el hombre, eso se llama mujeres muebles Claro, usted llega a ese mueble y se siente Ese mueble no se mueve, sino que usted lo mueve Usted dice, no, ese mueble queda bien allí Usted lo mueve cuando usted quiera Entonces hay mujeres que esos muebles, muebles en verdad Que usted la pone en el pan de la botella, boca arriba, boca abajo Y como quiera es lo mismo El mismo cojín Claro Hoy tenemos un invitado Que esto va a dar fiebre, esto va a dar calambre, no bulto El apio El apodado apio El tiguerón del aguacero El maduro de Villa Altagracia No bulto El tigre que ha desbaratado más hogar En la República Dominicana entera El apio Lo primero que queremos saber es ¿De dónde? Empezando la entrevista ya Y no va a dejar que uno haga la entrevista Guay Esto es así mi gente Esto es vivo Esto es así, esto es así Lo primero que queremos saber es ¿De dónde fluye el nombre del apio? Oye Bueno Ese nombre me lo puso a mí una chica ya en los frailes A la niña me hice tatuaje Te apoder el apio ¿Por qué? Porque tengo el gusto en el tallo Y el apio tiene el gusto en el tallo Y no en las hojas Dame un trago Porque también está Que esto es interesante Apio Yo le quiero hacer una pregunta ¿Por qué A usted le apodaron Le apodaron El desbaratogal? Según me han contado la gente Y me han dicho De su historia Dije que usted ha desbaratado Par de hogar Dije que usted le ha quitado Par de mujeres Par de tigres bacanos Porque usted es el más gustoso ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hable la realidad Hable aquí Frente de la cámara A ver qué es lo que es con usted No hermano Yo no es gustoso Lo que pasa es que Hay hombres Yo no me incluyo Porque yo soy diferente A algunos hombres Hay hombres Que cuando las mujeres están enamoradas Las querosean Las hablan malos Están casadas Y dicen Tú les quedas Una comia rosa Y ahí es donde entro yo A darle cariño A tratarla bien Y decirle a mami A ese hombre Que yo me encargo de todo Y tratarla bien Y darle cotorra La cotorra no Lo que me sale del corazón Hablarle la verdad Y eso es lo que las mujeres quieren Que tú la trates bien Que la hagas sentir mujer No como esos hombres Que brujas y feas Y después cuando me hallan a mí Entonces ahí la quieren Es un malo 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 Apio El show más grande Que han hecho las mujeres En la calle Por usted ¿Cuál fue? Que el público quiere saber O por el show fue más grande O el que pasó allá abajo El más sucio que fue Que son Que dos mujeres se desgraciaron Porque había una Que no aceptó las realidades Que no dejamos Y desde que el lápio gusta Y vio que la tipa se ve mejor que ella Dijo Coño Creo que también don Moreno Pues hay que recuperarlo Y no se pudo Y le buscaba plaito Y la de Fifa Run ¿Cómo así que la de Fifa Run? O sea Que le dieron Le dieron lo suyo A la tipa Que ya usted hubiera dejado Y no entendió Que ya usted de Finiquitán Ya no había nada ¿Qué fue lo que pasó ahí? Usted sabe que hay mujeres Y hay hombres Habemos hombres Porque hay que decirlo así Que cuando uno Se dejan de su pareja Ellos piensan Porque cuando uno se casa Es para siempre Cuando la mujer Dicen que no El hombre Es que no Es que no Entonces hay mujeres Que no lo entienden Como hay hombres Esa mujer Cuando yo la chamaquita Era tirateándole Pulla 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 Ella me lo decía Y yo Ella cumpleaños Como un lunes Ella cumpleaños En Marte ahora Un día como hoy Ella Estaba en el papalote Me dijo Ya será Me voy por la casa Y yo dije No Si gozando tu fiesta Porque tu fiesta No que fulana me está jodiendo Y yo Si te hace lo mismo La más sucia Métale Y ella entró al baño Y me dijo Si cuando tu sales Te reempujo Entonces dale lo de ella Que eso no pela Eso no me bulle Ya Le di a lo de ella Entonces Ay Dios santo Señor Esto es muy profundo Apio Yo quiero saber algo Que me estaban comentando Porque yo investigué Yo estuve investigando Sobre su vida Porque antes de uno Traer a una persona Aquí Lo primero que uno hace Es que investiga Invertiga de su vida Entonces Señores El tipo es una comedia Por eso que yo me estoy riendo Entonces yo quiero saber ¿Por qué es que usted Le coge a la mujer Y a los tigres Y también le quiere dar golpe? No, no es eso Manito Lo que pasa es Que hay hombres Que porque yo andé riendo Me voy haciendo chistes Y dicen que yo soy pendejo Y aquí El control de la rotonda Aquí soy yo Eso es lo que ellos no saben Entonces Lo que pasa es que Que hay hombres Que cuando me ven en la calle Se llenan Dicen Bueno El chamaquito no trabaja Ni nada Y para en flow Y recortadito Y que se yo Que no aguanta la presión Del negro Ay, ay, ay El apio El apio Lo más duro que hay En la rotonda Ya él lo dijo Que es el control Eh, tigres Si ese señor Que está sentado ahí Apodado el apio El cual tiene El gusto en el tallo Le cogió a su mujer Cójalo a 10 Si usted está enamorado De su mujer Por favor Cójalo a 10 Siga con su mujer Y no diga nada No diga nada Apio Yo quiero saber algo A mí me han dicho Que usted Ha desbaratado Par de veces El mismo hogar O sea El mismo hogar De la misma mujer ¿Será que esa mujer Quedó tan frustrada Tan enamorada Con usted Que se case Se case Se case Se case Y usted vuelve Y hace que ella Deje a los maridos No, ahí sí No le puedo colaborar Eso es falso Ellos se dejaban Otra cosa Que pasó Que me dijeron Yo en eso No puedo opinar En verdad La mujer me sigue gustando Y ella no me ve No se me enseñita Pero nada Más nada Lo que se cuenta Es que el tipo Dejó de hablarme así Porque yo se acobro El deber de él era Seguir hablando Menos mal ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Y ella dijo Coño, chamaquito bacano Me está hablando normal Eso se dio cuenta Que yo metí a mano Le voy a dar banda a eso Por eso me dejó de hablar Cuando me dejan de hablar Yo le cojo a la mujer Hasta la main Es un abuso ya Señores Lo mejor Es tener al apio De su lado Porque Usted tiene al apio De contrario Y sabe que eso Es un mandado Una vez Eso es de una vez La mujer No es de que Que busque Ni que hay Que el tipo Guta de verdad El tipo Una comedia El tipo Tiene cotorra Tiene labia Para enamorar a las mujeres Entonces yo quiero saber Algo apio Ya hemos hablado De muchas cosas Pero ¿A qué usted se dedica? Porque usted nos ha dicho aquí Está bien que usted Es un gutanini Que coge mujeres Que le quita la mujer A fulano Con una galleta a fulano Que fulana se mató por usted Pero queremos saber ¿A qué usted se dedica? Oh Como de trabajo Yo soy pintor Plomero Yo hago de todo Yo pongo tapiz O sea que pone Ese mismo piso Que aquí Eso yo lo pongo Pila de cosas Yo se hace Hago velones Aromáticos Todo eso Yo soy Pero no se ría Quien es el apio En realidad Eso es lo que queremos saber Dejen la checha y relajo Oh bro El apio soy yo Porque eso está atuado ahí ¿Cómo que dice ahí? El apio Entonces eso está reconocido Ya entre los lados Todo el mundo El apio El apio Porque ya ese hombre Está hecho patrón Pero su persona ¿Quién es usted? Aparte del personaje Oh El chocolateado Me llaman teori ¿Sabe? Ay Dios mío Este hombre es una cura Este hombre es una cura Usted dijo que se dedica A poner Piso Pero usted No ha dicho que usted es pintor Porque yo investigué Bien sobre su vida Usted no ha dicho al público Que usted es uno De los mejores pintores Que tiene Villa Altagracia Usted y su papá No lo mejor Es que nos defendemos Y todo lo que hacemos Lo hacemos bien Como las mujeres El amor y todo Todos lo hacemos bien Para que nos sigan buscando Es así No estamos jugando Esto es vivo mi gente Esto es vivo Y en directo Entonces Es como usted dice Ustedes todos lo hacen bien Dígame una experiencia Que usted ha tenido Con el tallo suyo O sea El apio Una experiencia que usted Le ha dicho Coño esta tipa Me dejó fundido De biela Hay una que me tiene Hablando Con la mata De gallenas Ya de que le paso Por el lado La agarro Por el cocoto La mata Si Hay una que me tiene Fundido Fundido Uno dice Que uno no se enamora Porque uno siempre Jalla la de él Yo jalla la mía ¿Qué te enamorás? Ay enamorás No Loco Usted no ha hablado De su vida No ha dicho Que usted se dedica A esto Se dedica a aquello Pero usted no ha dicho Cómo son las mujeres Que a ustedes le gustan Que físicamente Cómo tiene que verse Una mujer Para agradarle Al apio Ok Ande limpiecita Y que la sala Siempre te necesita Porque a veces Tú ves la galería limpia Pero la sala No quieres la mire Claro Esas son consecuencias Patrón Porque a veces Te llega una casa Ese coño Porque si son limpios Pero cuando llega a la sala ¿Por qué no se come un vibre? No se ría Porque es la verdad No, pero yo tengo que reír Me obligado Dieron bien Que se puede hacer Esto es algo en serio Esto es que uno Estaba hablando aquí Haciendo una entrevista Ustedes Pero hay que reírse Es verdad Hay mujeres Que a veces Es como usted dice Esas mujeres Que cuando uno está con ellas Se quedan así ¿Qué usted opina de eso? Esas mujeres Que son Como Se dice Como una momia O sea Mujeres que no dan Lo que tienen que dar ¿Que eso es culpa del hombre O culpa de la mujer? En realidad A veces Es culpa del hombre Porque si el hombre Eso se llama Mujeres muebles Claro Usted llega a ese mueble Y se siente Ese mueble no se mueve Si no Que usted lo mueve Venga Usted dice No Ese mueble Queda bien allí Usted lo mueve Cuando te quiera Entonces hay mujeres Que esos muebles Muebles en verdad Que usted Las muebles Le manda la botella Bocas arriba Y como quiera Es lo mismo El mismo cojín Claro Pero no Esas mujeres Lo que hay que Jeremenear la viernes Digo Hay una mujer Tú las jeremeneas Por todos lados Y ni cual ya Botan Claro Hay que darle su trompón Así Y pa Será Que lo puede matar Y no se mueve Jesús Dios mío Guau guau Usted es un hombre Que se le ve Que tiene mucha experiencia ¿Cuál ha sido La experiencia Más fea O No más fea Sino Como lo peor Que le ha pasado a usted Con una mujer En la intimidad La verdad Que Que no me ha pasado A mí no Porque es que yo Posee feo y todo Yo más Soy delicado Yo no la voy a todo el mundo No Yo le digo a mujeres A mujeres que se ven bien Que tú mandas con ellas Agarras de mano Tienes Mujeres que no Nadie las puede señalar Por el dedo Usted tiene sus mujeres Seleccionadas Usted tiene sus mujeres Así Así En tal 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 manera Pero ahorita yo le hice una pregunta ¿Le gustan flaquitas? ¿Le gustan gorditas? ¿Su modelito? O ¿Cuál es el tipo de mujer Que a usted le agrada? Bueno yo le voy a decir la verdad La verdad Que yo no tengo ni etiqueta Ni protocolo Porque hay una gordita Que tiene su toque Como hay flaca Como hay llenita ¿Entiendes? Yo no tengo ni etiqueta Ni protocolo Yo le voy a Si se ve heavy Se fue Se le da Claro Mira yo tenía Lo más sucio Eso es Una mami La rubia Y ella gordita Y todo Pero tiene su material Ahí se puede construir Se fue a hacer una casa Ahí se fue a hacer una casa Ay se puede construir El tipo tiene labios Tiene cotarra En verdad El tipo fluye bacano Me gusta esta entrevista Con este hombre Yo no quiero ni que se acabe Oye Esta entrevista En verdad En verdad Hay bebida El invitado Creo que está pasando Está lento Esta gente está lento Te están tratando Este invitado mal No me entró Está bien ¿No te han tratado bien? ¿No te han tratado bien? Super Dígale al público A ver Cómo lo han tratado Aquí en falta Una TV show Para que esa gente Que quieran venir A expresar Su sentimiento Y expresar su vivencia Vengan hacia nosotros O bueno Aquí me han tratado Mejor que el papalote Claro Aquí no me han pisado Aquí no me han pisado Y si tengo ganas de orina Digo No vamos a comerciar Una pausa ¿No entiendes? No tengo que estar empujando Con ganas mía Y aquí yo no me ponía Yo puedo salir Me he tratado bien Mejor super ¿Qué ustedes dicen Al camarógrafo? Al camarógrafo Este es Este es el relajo Este es el relajo El camarógrafo Tiene una franelita Y tiene unos pelos Como del tamaño Eso continúa ¿Qué usted le dice a él? Oh, yo luego se la pregunta A ella ¿Cómo que se llama? Están dos días El hombre A muchachos Que me está grabando Tú no sabes El solante de bola Patrón Porque tiene más matojos Cuando los pelos Van a mía Coño Porque usted puede comprar El solante de bola lleno Claro, tú lo puede comprar Llenos El solante de bola Y si tiene pelo Y cuando No rueda la bola Pero está lleno No rueda Y tú en ese cáncer Mi nieta lo bota Y vuelve Y no junta Y dice Coño Y es que tiene muchos matojos Ay, mi madre Este hombre me tiene a mí La barriga me duele de reír Por eso sí Ay En vida real es así En vida real no, bro Usted se lo ve como un hombre delicado ¿Cuántas veces usted se ha casado Porque usted ha tenido muchas mujeres Mucha experiencia? No, porque ¿A qué usted se llama casado? Porque a veces Uno duerme en casa Genis y en otra Entonces el casado es ¿Usted está ahí todos los días? Vivir con una mujer Ah, pues yo no Pues yo me he casado todos los días entonces Claro, porque yo a veces duermo en un lado A veces duermo en otro A veces duermo en otro ¿Me entiendes? Como duermo en mi casa Entonces yo no sé ¿Qué es lo que es la palabra casado? Casado yo estaba una vez Casado no había juntado Dormíamos juntos Casi todos los días Porque yo trabajaba O se iba para otro lado Que se yo O por ahí No sé Y yo también hacía lo mismo Porque yo no iba a poder De que tranquilo Yo sé aunque va a llover hinchoso No, pero no es posible ¿Se lleve una vez Allá yo iré lincho Allá al lado de ella? Claro ¿Y se le encaraba de una vez? Si ella deja Si ella deja Dice él Wow, wow Y usted es un hombre Y usted es un hombre que Wow Entonces usted no se ha casado Una sola vez Eso es lo que Porque la pregunta fue esa Usted ha dicho que usted Amanece aquí, amanece allá Amanece aquí, amanece allá O sea, se denota Que usted tiene mujeres de más Usted tiene mujeres en todos los lados Ahora mismo En la actualidad En la actualidad ¿Cuántas mujeres usted tiene? Mujeres, mujeres O coritos Mujeres No llego a mujeres Sí, porque Hay seis coros Que usted va una noche Y después vuelve al mes Y ya, bro Claro Porque mujeres No, en la actualidad Yo también tengo como cinco Que yo crea Y enamoradita Como casi diez No, yo no Porque le voy a dar un dato Mi gente Nunca se aflija De que una mujer Y cuando él se lo deja Entonces, ¿qué usted va a hacer? A sufrir Pero si él se lo deja Usted va a ponerle a otra Aunque sufra Pero va a estar, coño Va a estar mañado ahí Dice, coño Pero verdad Ella me dejó Porque yo estoy con esta ahora ¿Entiendes? Y a usted se le olvida eso Y a mí te consigue otro Y otro y otra Los hombres que tenemos Una sola mujer Estamos feos Señores Cojan los consejos del apio Apio ¿Qué fantasía sexual Usted ha tenido Y ha podido Cumplir? Fantasía No, que yo casi No pienso en fantasía Yo Para yo poner fantasía Me pongo una tienda Y voy a echar para atrás Mejor para adelante Apio Son cosas Que por ejemplo Yo mismo Tengo una fantasía De tener por lo menos Cinco O seis mujeres juntas Así Una atrás de otra Así En fall Para mí solito Es una fantasía Una fantasía puede ser Un trío O Dos hombres Para una mujer Dos mujeres Para usted sola Usted con un hombre ¿Se puede? No, porque ya Ya no estamos Diendo el perra No, yo con una sola Está bien Porque es que Dice tres mujeres Para tú dices Con tres mujeres Tienes que Con un chindelito De vapor Y un tato En la punta de adelante Porque eso es anestesia Claro No Yo echo uno Y el otro Y el paso Claro No Yo en el primero Duró casi dos horas En el primero Tres horas Pero cuando yo me vine Si yo no sabía Que coger de Yo no voy a descansar No, pero eso pasa No, hay que decir La verdad Claro Esa es la verdad Siempre con la verdad Nunca con la de mí Yo duró dos tiradores En el primero Pero si me vine En el primero Que ella se jodió El final De los finales El apio Yo quiero hacer una pregunta ¿Ale gusta un negro? Que es un negro gustoso Y por eso se apodo El apio Porque es un chamaquito Que gracias al señor Tiene su encanto ¿Usted ha tenido Mujeres extranjeras Allá del vecino País Haití Estados Unidos Puerto Rico Venezuela Colombiana Pues es China ¿Usted ha tenido Mujeres que no sean De este país? Tiene una española Ahí una gordita Ahora lo primero Yo me lo fui Ahí en Cotor Y vaina Dije no Que se yo Que vaina Pero después me desesperé Le dije No madre Pero mándame algo Yo entreteneme aquí Porque yo dame esperado Y tú no vienes Así son todos Todos los dominicanos De acelerado Yo Se acabó El noviazgo Se acabó ahí mismo Ya Ahí te manda ahí mismo No Ella me dio a mí El tipo sincero Ella me dio a mí Eso me gustó Me gusta la sinceridad Del tipo Ella me dejó a mí Guau Apio Usted es un hombre Que ha tenido Muchas mujeres Mucha experiencia Aparte de Porque yo estuve Investigando bien Yo investigué bien Porque cuando yo Hago una entrevista A una persona A mí me gusta Indagar bien Sobre su vida Usted ahorita dijo Que usted se dedica A pintar A poner piso Etcétera Pero usted no nos ha dicho Que usted era colmadero Que usted también Era colmadero Usted era comerciante Digamos una experiencia Que usted ha tenido En uno de esos colmados Usted está laborando En la ciudad Bueno Que son tantos colmados Mi gente Mire El colmado Que más me gustó Que más me gustó Que yo recuerdo Que ese fue Que más me gustó Fue cuando Cuando yo me llevé A Willy De Jamar Y Guardia Para allá Para esa vana perdida Pregúntale a Willy Eso era Cada cinco minutos Una para adentro El diablo Pregúntale a Willy Yo me decía Willy Báñate al arte Báñate rápido Que yo vengo ahora Por la que más me gustó La que más me gustó Fue una flaca Yo tenía allá Que Willy me decía Que esa flaca Te gusta Y yo Me tenía fundido De vilas Yo ahí hice el amor Muchas veces Mucha Yo nunca había hecho el amor Como ahí en el combato Wow Cada cinco minutos Una mujer para adentro El diablo Y Willy Muchachos Te van a matar Y yo tranquilo Y mujer Coge la mujer al barrio entero Ya Wow Señores ¿Dónde usted saca tanto ánimo? Cada cinco minutos Usted estaba agabiado Dando estilla Yo le quiero hacer una pregunta Muy profunda Y conténtenme con sinceridad ¿Usted ha chapeado A alguna vieja? Intente chapeado Una intenté Me salió más tigra Que yo Una de vieja Tiene cuarto Pero la vieja estaba en amor Porque son viejas Que vamos a salir Salir ¿Para que usted me vean por ahí Para la capital de mi bosén? No Vamos a salir Vamos a ver un vinito aquí en la casa Tranquilo Y acabamos eso Yo la tengo ahí en gozada Ahí la tengo A veces le pongo oro Y a veces ya mía Y ahí sí estamos Thank you Den oleamos Wow La vieja no tan fácil Eso era antes Que los menores íbamos suaves Con la vieja Que la vieja no sacaban papeles Que la vieja no compraban jipetas Ya la vieja no andan en gente Para estar con usted ¿Qué hay que hacer? La mujer tiene que invitarlo a usted O usted invita a la mujer Esa mujer tiene que pagar Para estar con usted O usted cubre los gatos Para estar con esa mujer Y darle placer Háblele a la cámara Y dígale ¿Qué es lo que? No Porque en verdad Si a la mujer a usted le gusta Y a la mujer le gusta a usted Ah que vamos a salir tarde Y yo Bueno mami Yo te he medio cortina Si tú no tienes que conseguir algo para Como que vamos a emitir mitad Pues yo te he medio corto Si salimos a ver Con estos mil pesos Cuando ya son las diez Tú no te quieres Y yo tampoco Entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a un pleito? No La mujer es la verdad Si usted te es mala Te es mala Y si tiene Vamos a gatarlo Claro Es así Si ella tiene Lo gatamos lo de ella Si ella va a carna Porque hay mujeres que se agachan Y yo no Y después ya me salgan en la fe Y yo no Yo te dije lo que tenía No podemos salir los dos 9, 5 y 5 y 1 Hay mujeres que son tacañas Mujeres Anoten Si el hombre está en usted Y usted está en ese hombre Y ese hombre en realidad Le resuelve a usted Sea bacana Invítelo por una cabaña usted también Que lo que no tiene nada negro hoy Fú ven yo invito Yo lo que quiero es que tú metas que sale ella esta noche Fú Y llévelo Porque en verdad uno nada más uno Y uno y uno y uno no Usted también tiene que ejecutar Viene lo que el apio dijo Y es la realidad Yo voy con el apio La mujer también tiene que aportar A mano del hombre Apio Ahora mismo Usted dijo ahorita Que usted tiene un par de mujeres Que esto Que aquello Pero usted tiene su novia formal Ahora mismo Usted tiene su novia formal Formal, formal no Tengo una noviecita ahí Que Que esa es la que yo quiero La que yo respeto Yo alante de ella Soy un cardenal No un santo No un cardenal Yo me porto bien Me porto bien con ellos Que me gusta Por otro Y detrás de otra Que me gusta también Porque es de Y si la que me gusta Me gusta Me deja Pinto más casa Que el diablo Dago Hoy loco A tus dios No Voy a vender la otra Ahí Cuantas veces Se ha enamorado El Apio Por cuantas mujeres Ustedes Han tenido que Internar Allí 28 Locos Que ha Ha estado dispuesto A hasta matar gente Por ella Bueno Enamorarme Eso está difícil Patrón Porque cuando usted Tiene más de una mujer Usted le dice a ella Mami yo te amo Pero porque están ahí Pero cuando juega Pande a la otra Que le dice Que la ama también Entonces usted Está indeciso Y a quien Le digo a quien yo O a la que me parió A su madre Oh A ese que hay que amar De verdad Esa no traiciona Diablo coño Apio Usted es un hombre duro Y fuerte Yo estoy anotando todo Esta entrevista Yo la voy a ver 200 veces Para todo lo que el Apio Ha dicho Yo ejecutarlo también Porque el tipo En verdad Es un tipo que tiene cártera Y experiencia Y me ha gustado mucho Todo lo que me ha dicho Apio esos tigres Que son flojones En la cama Que a las mujeres Le pegan mucho cuerno Y lo dejan de una vez Denle un consejo A esa gente Para ver que lo que es Si hay una botellita O algo Que lo ponga Hey Porque yo he escuchado Un par de mujeres Que yo tengo Un par de amigas Que se están quejando De esos tigres Dígale algo A ver No mi hermano No hay gente flojo Porque si a la mujer A usted le gusta A usted la suelta Está chuleando Si a la mujer le gusta Hay como mujeres Que usted se canse De darle y darle Y usted no suelta Ese caño Y dando y dando Y usted pensando En otra cosa Y ella 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 A ver si usted Está enamorado Porque hay mujeres Que entienden eso Hay mujeres Que usted Viene Y se viene De una vez Y no es porque usted Es floja Porque a la mujer Le gusta Le gusta el material No hay gente flojo Es malísimo Están colaborando Es así Es así Voy con usted Ahí en esa parte Es así Eso es Dígale el hombre Dígale el co Ahora Yo también quiero saber algo Antes de que esta entrevista Se acabe Yo también quiero saber algo Han chapeado al apio Lo han detronado Un par de veces Y no le han dado nada Claro que sí Porque eso se dice Eso se dice Hay mujeres En la capital Que usted Trae el pedido Tú mismo Y allá Te enseñan Un ching Y dice Coño Yo me la quiero dar Y a veces Le mandan Su cervecita Ah que necesito 200 Ustedes Se lo manda Y al momento La mujer No le pide Hasta enemigo Eso se pone Y eso se chapeado Están perdidos Están perdidos Y si sigue Entonces le siguen Sacando más Porque el comadre Es así Y el comadre De una mujer Cuando llega A los primeros Y esa es la Pues del barrio Y a esa le gusta Porque la gusta Vio primero Claro Y esa dice Mira Tomé por de la comida Hasta ahorita Y esa comida Nunca se paga Diablo Nunca llega ¿Me entiendes? Entonces ahí Usted Va reflejando su mente Y va viendo Mujeres más bonitas Y esa Y esa como Es perdiosa Si usted está en banda Está chapeado Así Mi gente Así que no hay Hombre Inchapeable Eso Dice que Yo soy un superhombre Que a mí nunca Me han chapeado Que yo sí Que el otro No embuste No hay hombre Inchapeable A todos los hombres Nos han chapeado A todos los hombres Nos han dado La madre Eso Déjese de eso Dice que no Que yo no doy Cuánto a la mujer Todo el hombre Da cuánto también Ay yo nunca le pago A una mujer Como dijo el apio Que usted le da Para esto Le da para los otros Le da para aquello Y esa mujer Se le abrió Un día Y esa Usted le pagó Fue Es así Yo voy con el apio Ahí voy Con el apio Apio Yo quiero saber algo ¿Tiene hijo usted O no tiene hijo? No No tengo hijos Los dos pies Que él siempre Le compra a usted Su tenisito Y su vaina Hay un muchachito Por ahí Que yo entre veces Le aflojo algo Porque en verdad Si a usted le gusta La gallina Tiene que gustarle el pollo El diablo Claro Hay que usted Amara a la mujer Pero por los pollitos Delicato Darle cariño Y vaina Que hay que mi niño Lleva a tener su manzanilla Y su vaina Y se le damos Y coño Si él Está encreñoso Con el hijo mío Hay que darle una oportunidad Digo yo Estoy anotando Para cuando yo Le caiga atrás A una profesora De esa Que tenga par de muchachos Yo dale por ahí Ya ustedes saben La profesora Que me están mirando Si están soltera Y vaina Tírele al loco Que el loco está loco Por una profesora Para involucrarla Con un millón Allí en el banco Y déjala Por ahí dicen Que usted tiene Par de hijos regados ¿Será verdad o es O es mentira Porque usted acaba de decir Que no Que no tiene hijos Pero los rumores Dicen lo contrario Y usted es un hombre Que vive rapando A cada rato Con mujeres distintas Con mujeres distintas No porque Yo no tengo declarado Pero a veces Hay hijos Que los están mandando Unos pendejos A veces son hijos de uno Claro Porque a veces son hijos de uno Y no lo vean La madre de uno A veces como el hijo mío Y ahí se van Y ahí se van a decir Los murmullos Murmullos Hasta que el heredero Se declara Como un tipo Por ahí arriba En el pichocho Que tenía como cuatro muchachas Y estaba en un solo hotel Y el último Claro Eso es profundo Eso es muy profundo Ya eso que usted dijo Ahí Yo ni conozco a esa gente Ni nada Yo dije tampoco Yo no sé lo que usted dijo Nada de eso Yo nada más estoy preguntando Y usted está contestando Se lo dice a usted Yo no sé de eso Me desligo A eso que usted ha dicho Ya El Lapio estuvo con nosotros Mi gente Suscríbete Dale a la campanita No olvides dejar tu comentario De que te pareció La entrevista de Lapio Ya tú sabes Pum, 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 pum Falta una TV show ¡Gracias!